hola vamos a hacer el proceso de aclimatación de este nuevo pez para que sea amiguito con todos estos que están acá vamos a proceder a colocar la bolsa dentro de la pecera para que se igualen las temperaturas del agua en este proceso hay que esperar unos 30 minutos aprovecho para mostrarles la pecera mientras hace el proceso de aclimatación vamos a hacer una pausa en el vídeo